Hola, bienvenidos a mi canal a la taberna del motor. En este vídeo voy a hablar acerca de los aceites recomendados para los vehículos diésel de Grupo Vag con sistema de alimentación de combustible e inyector bomba. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Para ponernos en contexto tenemos que viajar al pasado, hacia el año 1998-1999, que fue cuando el Grupo Vag lanzó al mercado su primer turismo con un motor con el sistema inyector bomba y fue nada más y nada menos que el Volkswagen Passat B5 con el motor 1900 TDI de 115 CV. Este, por aquel entonces nuevo sistema de inyección de combustible denominado inyector bomba, sustituyó al anteriormente utilizado el sistema de bomba rotativa y eso se tradujo en una mayor presión efectiva de inyección de combustible dentro de la cámara de combustión, una notable mejora de ganancia de par y de potencia, así como también una notable reducción de emisiones contaminantes. Y la verdad es que fue una apuesta bastante arriesgada, ya que por aquel entonces, en torno al año 1997-1998, otros fabricantes como son Alfa Romeo en su modelo 156, así como Mercedes Benz en su modelo clase C, ya equipaban en sus motorizaciones diésel el sistema de alimentación de combustible Common Rail, el cual se puede decir que ha ganado la batalla, ya que a día de hoy, en la actualidad, todos los vehículos diésel, incluso gasolina que se comercializan, equipan el sistema de alimentación de combustible Common Rail. Si bien es cierto, el grupo Bach, en torno al año 1999-2000, también sacó al mercado un motor V8 diésel, un 3300 TDI con sistema Common Rail, para sus motorizaciones más pequeñas, más tuvo el sistema inyector bomba hasta prácticamente el año 2010. Este por aquel entonces novedoso sistema de alimentación de combustible conocido como inyector bomba, o también por las siglas PD, tenía la peculiaridad que el propio árbol de levas, además de accionar la apertura de las válvulas a través de un balancín, accionaba el mecanismo de funcionamiento de cada uno de los inyectores. Otra característica muy peculiar de este sistema de alimentación de combustible es que el cableado eléctrico que conecta los distintos inyectores con la centralita va alojado dentro de la culata, en la parte alta y bañado en aceite. Y fue así como nació la archiconocida norma del grupo Bach 50501, norma específica para vehículos con sistema de alimentación de combustible inyector bomba. Cuando apareció por primera vez en la norma 50501, en torno al año 1998-1999, se exigía que tuviese una viscosidad de 5W40 y esta viscosidad era determinante para poder lograr un HTHS igual o superior a 3,5. Por aquel entonces, el sistema de polímeros que se utilizaba y las bases que se utilizaban no eran tan modernas como hoy día y no todos los 5W40 llegaban a tener ese tipo de viscosidad HTHS. Y también contaban con un paquete de aditivos específico que cuidaban y mantenía el sistema de cableado que, como he comentado antes, va bañado en aceite. En lo que respecta a la viscosidad HTHS, se exigía que fuese igual o superior a 3,5, que por aquel entonces no todos los 5W40, llegaban. En la actualidad, todos los 5W40, sin excepción, no solo llegan, sino que superan ese 3,5 de viscosidad HTHS, así como todos los 0W30 y 5W30 ACAC3 o ACA3B4. Y era para evitar el desgaste prematuro del árbol de levas, ya que en estos vehículos equipados con sistema de inyector bomba, el árbol de levas cumplía una doble función. Por un lado, hacía su función habitual, que es la de empujar las válvulas para permitirle su apertura y, por otro lado, también accionaba el propio sistema de inyector bomba a través de un balancín alojado en la parte superior del propio árbol de levas. Y en lo que respecta al mantenimiento del cableado del sistema de inyector bomba, en este tipo de vehículos lleva un cableado alojado dentro de la parte alta de la culata, debajo de la tapa de balancines, el cual va bañado en aceite. Este sistema en aquel entonces será bastante novedoso y bastante peculiar, el introducir un cableado dentro del propio motor en la parte alta de la culata y, como he comentado, bañado en aceite, y los aceites que no homologaban de manera oficial la norma 50501 podían dañar este cableado. Por aquel entonces, parece ser que los aceites que sí que homologaban de manera oficial la norma del Grupo BAG 50501 llevaban un paquete de aditivos específicos para tal fin. Y el primer aceite que oficialmente homologaba dicha norma era del fabricante que por aquel entonces suministraba todo el sistema de fluidos al Grupo BAG, que era la empresa Repsol. Durante un par de años se puede decir que la empresa Repsol tuvo la exclusividad con esta norma, ya que no había ningún otro fabricante que tuviese en su catálogo ningún modelo que homologase dicha norma, y fue pasado un par de años después que esa norma de alguna manera se liberalizó y sí que permitió a otros fabricantes sacar al mercado aceites con dicha norma. Muchos de esos modelos que salieron al mercado homologando la norma oficial del Grupo BAG 50501 también homologaban normas del tipo ACA 3B3, así como también algunos modelos ACA 3B4, y en cuanto a la norma API homologaban algunos de ellos las antiguas normas API SH y SJ. Para mediados del año 2004 la norma 50501 sufrió un cambio bastante importante. Desde su lanzamiento en 1999 había sido sí o sí 5W40, cumpliendo con las normas ACA 3B3 o ACA 3B4, Full Shaps, así como también en algunos casos API SH, APSJ o APSL. Y para el año 2005, que fue aproximadamente cuando entró en vigor la norma anticontaminación Euro 4, la cual obligaba a reducir las emisiones de los vehículos que se comercializaban aquí en Europa, la norma 50501 sufrió una actualización en donde además de ser 5W40, se permitía que fuese 5W30, ya que las bases y polímeros habían estudiado un poco más y ahora sí se conseguía un HTHS igual o superior a 3,5 y ya se permitía que pudiesen ser también ACAC3, aceites denominados mid-saps, y ya empezaban a cumplir por aquel entonces la norma API SM. Para liar un poco más las cosas, si cabe, BAG también sacó al mercado la norma 507, que va siempre acompañada de la norma 504, es una norma denominada Long Life, pero también ocurre que la norma 50501 a día de hoy ya nunca la vamos a encontrar sola o prácticamente nunca, ya que siempre va a venir acompañada de la norma 50500 bien de la norma 500200 o de ambas. Sí o sí, cualquiera de ellas es a día de hoy ACAC3 siempre que vaya acompañando la norma 50501 y en muchos manuales de usuarios siempre se ha encontrado una letra pequeña que nos indicaba que se podía usar bien la norma 50501 o bien la norma 507, siendo la norma 505 denominada sin servicio de larga duración y la norma 507 denominada con servicio de larga duración Long Life. Como norma general la norma 50501 siempre ha ido ligado a un intervalo de cambio de hasta 15.000 kilómetros o un año, mientras que la norma 50700 siempre ha ido ligada a un intervalo de cambio de hasta 30.000 kilómetros o dos años. ¿Y por qué esta diferencia de intervalo de cambio entre la norma 50501 y la norma 50700? Bien, pues la propia BAG para poder homologar un aceite con norma 50700 obliga entre comillas a que la composición de dicho aceite se haya utilizado una relativa alta concentración de aceite base PAO perteneciente a las bases grupo 4, aunque por todos es conocido que muchos fabricantes se pasan ese requisito por debajo del forro. Mientras que para poder homologar un aceite con la norma 50501 no se exige ese requisito. Aunque aquí en el canal hemos visto bastantes modelos de aceites que homologan la norma 50501, así como aceites que homologan la norma 50500, así como también la 50200 con alta concentración de aceite base PAO o incluso Ester. La norma 50501, que hay que recordar, es una norma muy antigua, tiene más de 20 años. Si bien es cierto, la propia BAG permite que se hagan aceites en 0W30, 5W30, 0W40 y 5W40, durante un periodo de transición ha estado conviviendo 5W30 y 5W40, pero prácticamente a día de hoy todo lo que hay, o casi todo, es 5W40 y los fabricantes en 0W30 y 5W30 ya sacan directamente la norma más moderna, la norma 504-507. Bien, y ahora que sabemos a grandes rasgos, un poco por encima, cómo funciona el sistema de alimentación de combustible, inyector bomba, así como también los problemillas que tuvo en su lanzamiento y la forma que tuvo el grupo BAG de solucionarlo al lanzar la norma 50501, así como las distintas actualizaciones que ha tenido dicha norma y también la norma que hay a día de hoy en vigor como alternativa. Vamos a pasar a ver más detalladamente las similitudes y diferencias entre la norma 50501, la norma 507-00, con respecto a otras normas del propio grupo BAG, así como también la norma SACEA. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte y muy importante darle a la campanita para que así sea el primero en enterarte de todas las novedades que traiga al canal. En esta ficha he puesto las distintas normas del grupo BAG que existen a día de hoy y que son compatibles con los vehículos con sistema inyector bomba. Por un lado la archiconocida 50501, por otro lado la norma 505-00 y 502-00 que a día de hoy suelen venir acompañando a la norma 505-01, os invito a pausar el vídeo y que busquéis aceites con la norma 505-01, veréis que dicha norma no viene sola, siempre sí o sí viene acompañada bien de la 505 o bien de la 502, así como también la norma más moderna, la que se utiliza a día de hoy en la mayoría de vehículos más modernos, ya no inyector bomba porque todos llevan sistema Command Rail, pero en la que se utiliza tanto para vehículo gasolina como diésel y en la norma 504-507. En cuanto a la CEA requerido para homologar un aceite con la norma 505-01, la cual antaño hace unos 20 años empezó siendo ACA 3B3 y ACA 3B4, a día de hoy es ACA 3. La norma 505-00 así como la norma 505-00 son un poco como DIN, ya que si las encontramos juntas independiente de la norma 505-01, lo vamos a encontrar en ACA 3B4, pero si por el contrario vienen acompañando a la norma 505-01, la vamos a encontrar en ACA 3. En cuanto a las normas 504 y 507 son dos normas que siempre, siempre, siempre vamos a encontrar unidas, en este caso se trata de una ACA 3. En cuanto a la viscosidad de la norma 505-01, el grupo BAG indica que se permite 0W, 5W, SAE 30, SAE 40, aunque a día de hoy todo o casi todo lo que hay es 5W 40. Para la norma 505-00 el abanico es bastante amplio, viscosidad en frío permite desde 0W hasta 20W y viscosidad en caliente desde SAE 30 hasta SAE 60. Con respecto a la norma 502, en viscosidad en frío permite 0W, 5W y 10W y viscosidad en caliente solo permite SAE 30 o SAE 40. En lo que respecta a la norma 504-507, nos indica que únicamente puede ser homologados aceites en 5W 30 o 0W 30. En lo que respecta al TBN, que es la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos, la norma 505-01 exige un mínimo de 7. Para la norma 505 y 502 se exige un mínimo de 10, pero en el caso de que vaya acompañando a la norma 505-01 el mínimo es 7. Y para la norma 504 y 507 nos exige un mínimo. En cuanto a la concentración de cenizas, la norma 505-01 tratándose de un aceite ACA 3 es un aceite mid-sabs, tiene el límite máximo en 0,8. La norma 505 y 502, en versiones ACA 3B 4, se permite un rango entre 1 y 1,5, pero si viene acompañando a la norma 505-01 debe de ser el límite máximo 0,8. La norma 504 y 507, que sí o sí es ACA 3, el límite máximo también es de 0,8. En cuanto a la concentración de fósforo, que es el principal aditivo antidesgaste que llevan todos los aceites, no solo aceites de motor, sino también aceites de caja de cambios, de diferencial, etc. Para la norma 505-01 el mínimo permitido es 0,07, que pasado a partes por millón estaríamos hablando de 700 partes por millón. Para la norma 505 y 502 se exige un mínimo de 0,09 en torno a 900 partes por millón, pero si vienen acompañando a la norma 505-01 se queda en 0,07. Para la norma 504 y 507 no se exige un mínimo. En cuanto al porcentaje de evaporación NOAC, tanto para la norma 505-01 como 505-00 y 502-00 se permite un máximo de 13 y para la norma 504 y 507 se permite un máximo de 11. En cuanto a la viscosidad HTHS, que es una viscosidad que se obtiene estresando el aceite, sometiéndolo a alta carga y alta temperatura en varios ciclos a 150 grados, para todas las normas se exige un mínimo de 3,5. Para una prueba de estabilidad del aceite que se realiza sobre un inyector VOS a 100 grados se permite una pérdida de viscosidad máxima del 15%. Los datos que aparecen en este gráfico reflejan los límites máximos de desgaste permitido en una prueba que se realiza con distintas normas de homologación sobre un motor. Para la norma 505-01 no se realiza esta prueba, pero hay que tener en cuenta que esta norma ya nunca viene sola, siempre siempre va a venir acompañando a la norma 505-00, la norma 502-00 o ambas. Para la leva que acciona, las válvulas de escape, en la norma 505-00 se permite un desgaste máximo de 140 y para la norma 502-507 el desgaste máximo permitido es de 120. Pese a que la norma 505 tiene un límite máximo superior, hay que recordar que esta norma por ejemplo permite homologar aceites en 20W50 base mineral. En lo que respecta al desgaste de las levas que accionan las válvulas de admisión 110 para la 505-00 y 100 y 100 para la norma 502-507. Para el desgaste del cilindro el límite máximo permitido es el mismo, de 5 para todas las normas y el desgaste permitido a lo que a la camisa del cilindro se refiere, el límite máximo para la norma 505 es de 3,5 y para la norma 502-00 y 507-00 es de 3. Pero aquí también hay que recordar que la norma 505-00 permite homologar aceites hasta en 20W50 base mineral. En el siguiente gráfico aparecen los resultados o los límites máximos en donde se tienen que comprender los resultados de una prueba que se realiza en cualquier tipo de aceite que quiera homologar una norma del grupo BAG. Estas pruebas lo que mide es la interacción del propio aceite con distintos tipos de plástico, polímeros, etc. En este caso lo que se hace es que se llenan unas cubetas con una concentración determinada del aceite que se quiere testear, se calienta a 150 grados y en él se añaden distintos tipos de plástico, polímeros, etc. Se deja en reposo durante, dependiendo del tipo de elastómeros y la norma a homologar, en un tiempo comprendido entre 168 horas y unas 500 horas y luego esos mismos elastómeros se sacan, se miden, se estiran, se comprueban para ver que no hayan perdido propiedades, que no se hayan hinchado en exceso, que no hayan encogido, que no se hayan cuarteado y que su tensión máxima de resistencia al corte se mantenga dentro de un baremo. Como podéis observar, para poder homologar un aceite con la norma 502, 505, 505, 01 o la ya prácticamente extinta 501, 01, se utilizan tres tipos de elastómeros y se deja actuar durante el mismo intervalo de tiempo. En el caso de querer homologar un aceite con la norma 504, 507, las cuales están consideradas como aceites Long Life, se utilizan exactamente los mismos tres tipos de polímeros, lo que pasa que el número de horas es mayor, pasando de 168 horas hasta prácticamente las 500 horas. Así que, como podéis comprobar a día de hoy, cualquier norma del grupo Bach debe de pasar la misma prueba de elastómeros, lo único que la diferencia es, dependiendo de si se trata de un aceite Long Life o un aceite no determinado como Long Life, el intervalo de tiempo en el que ese tipo de polímero, elastómero o plástico va a estar sumergido en aceite. Así que, con lo que respecta al cableado del sistema de alimentación de combustible inyector bomba que va a la parte alta de la culata es bañado en aceite, a día de hoy, la norma 505, 01 no realiza una prueba exclusiva, sino que todos los aceites que homologan cualquier tipo de norma del grupo Bach deben de pasar esa prueba. En este gráfico aparecen las características físicas y químicas que deben de tener los aceites que quieran homologar, por ejemplo, la norma ACAC3, norma en la cual está basada la norma 505, 01, así como también la norma 507. Vemos que, por ejemplo, la viscosidad HTHS debe ser también igual o superior a 3,5, el porcentaje máximo de evaporación debe estar en 13, en lo que respecta al TBN debe de ser igual o superior a 3, la concentración de fósforo debe comprenderse entre 700 ppm y 900 ppm, la concentración de cenizas debe ser igual o inferior a 0,8 y también se realiza una prueba sobre distintos tipos de elastómeros, pero en este caso, a diferencia del grupo Bach, en vez de realizar la prueba sobre 3 tipos de elastómeros, se realizan sobre 4 tipos de elastómeros. ¿Y qué ocurre con respecto al desgaste del árbol de levas? Pues que también, para poder homologar un aceite con una norma CAC, también se exige pasar una prueba de desgaste. Para las levas que accionan las válvulas de escape, el límite es de 120, para las levas que accionan las válvulas de admisión, el límite es 100, el desgaste del cilindro, el límite es 5 y el desgaste de lo que es la camisa del cilindro, el límite máximo es de 3, exactamente los mismos valores límites que se establecen para poder homologar una norma del grupo Bach. Para poder homologar un aceite con la norma ACA3B3, o más concretamente ACA3B4, que es en la que nos vamos a fijar, porque ACA3B3 tiene ya los días contados, la viscosidad HTHS debe de ser igual o superior a 3,5, el porcentaje de evaporación máximo debe de ser inferior a 13, en cuanto al TBN, que es la reserva alcalina, debe de estar en 10, en cuanto a la concentración de fósforo, así como también la concentración de azufre, en este caso no se establece un límite máximo, y para la concentración de cenizas, indica que debe de comprenderse entre 1 y 1,6. Y al igual que le ocurre con la norma CAC, así como también para poder homologar una norma del grupo Bach, también se debe de pasar una prueba de compatibilidad con los distintos tipos de elastómeros y plásticos. Y en lo que respecta al desgaste del árbol de levas, los límites máximos son exactamente los mismos que para CAC3, así como también los mismos que para poder homologar un aceite con normas del grupo Bach. Bien, como habéis podido comprobar, para poder homologar un aceite dentro del grupo Bach con la norma 505.01, norma que en principio se diseñó específicamente para los vehículos con sistemas de alimentación de combustible, inyector bomba, a día de hoy los requisitos que debe superar son exactamente los mismos que para poder homologar un aceite con la norma 505.00, 502.00, así como también la norma 504.00 y 507. Recordad que estas dos últimas normas siempre van juntas. No solo tienen características físicas y químicas similares en cuanto a la viscosidad, viscosidad HTHS, evaporación y concentración de aditivos, sino que también los límites máximos para poder superar la prueba del desgaste de levas, que es una de las mayores preocupaciones que hay entre los propietarios que poseen un vehículo con sistema inyector bomba, así como también la interacción del propio aceite con elastómeros, plásticos, gomas, etc. A día de hoy son exactamente los mismos. Y ya no solo dentro de la propia Bach, sino que como hemos podido ver también, las normas ACEA, que son las normas en las que se basan las normas del grupo Bach, exigen a día de hoy exactamente los mismos requisitos, tanto en cuanto a viscosidad, evaporación, concentración de cenizas y compatibilidad con elastómeros. Así que por el posible daño que pueda causar el aceite a lo que el sistema de cableado, que como he comentado varias veces en este vídeo, va alojado en la parte alta de la culata y bañado en aceite, no tenéis que tener ningún tipo de miedo o duda en poder utilizar un aceite que de manera oficial no homologue la norma 505.01. Y no solo las normas del grupo Bach, así como ACEA a día de hoy, exigen realizar una prueba sobre elastómeros. Para poder homologar un aceite, por ejemplo, con la norma API-SM o API-SN, así como también como ILSAG, se requiere también realizar una prueba de compatibilidad con elastómeros. A diferencia del grupo Bach, que solo realiza pruebas en tres tipos de elastómeros, o ACEA que realiza pruebas en cuatro tipos de elastómeros, API e ILSAG realizan pruebas en cinco tipos de elastómeros. Para poder homologar, por ejemplo, un aceite con una norma Renault, también se exige la prueba delastómeros. Para poder homologar un aceite con normas del grupo Mercedes, también se exige. Para poder homologar un aceite con una norma del grupo General Motors, para poder homologar una norma del grupo PSA. Vamos, que a día de hoy, en pleno año 2021, para poder homologar un aceite con cualquier, cualquier, cualquier tipo de norma, se exige realizar una prueba de compatibilidad con elastómeros. Bien, y llegando ya a la parte final del vídeo, voy a dar mi opinión sobre las conclusiones que he sacado después de analizar estas pruebas y estos requisitos que se exigen para los aceites para vehículos con sistema inyector bomba. En mi opinión, si bien hace cosa de 20, 21, 22 años, cuando salió al mercado oficialmente la norma 500501, dichos aceites que homologaban esa norma sí que cumplían unos requisitos que otros aceites no cumplían, como la viscosidad HTHS igual o superior a 3,5, así como también el cuidado y mantenimiento del cableado del sistema inyector bomba, a día de hoy todos los aceites modernos que se comercializan cumplen esas exigencias independientemente de que cumplan o no la norma 50501. Así que desde mi punto de vista, sobre la duda que muchos de vosotros los usuarios me preguntáis prácticamente a diario sobre utilizar la norma 50501 en vuestro vehículo con sistema inyector bomba, va a depender de distintos factores. Bien, en esta tabla he intentado poner de manera lo más sencilla posible el tipo de aceite que podéis utilizar a día de hoy en pleno año 2021 si disponéis de un vehículo con sistema de alimentación de combustible inyector bomba. Lo primero y más importante es saber la viscosidad actual que estáis utilizando, aquí yo creo que hay tres opciones posibles, es posible que vuestro vehículo sea un sistema inyector bomba medianamente moderno, ya os digo que el grupo BAG lo estuvo comercializando hasta el año 2010, es posible que vuestro vehículo actualmente esté utilizando bien 5W30 o 0W30, en ese caso tenéis también aquí las alternativas, otra posibilidad es que vuestro vehículo, pese a que el fabricante os recomienda en el manual de usuario usar un SAE 30, ya el vehículo tiene muchos kilómetros y presenta un ligero consumo de aceite y habéis decidido subir la viscosidad a un SAE 40, ya sea 0W40 o 5W40, esta alternativa también está aquí contemplada o que directamente vuestro vehículo sistema inyector bomba es de los primeros, es bastante antiguo y ya de fábrica salía con un 5W40. Otro dato importantísimo es saber si vuestro vehículo equipa o no sistema anticontaminación DPF o FAB, estos sistemas se empezaron a instalar en torno al año 2008-2009 aproximadamente que coincidía con la entrada en vigor de la norma Euro 5 la cual restringió muy mucho el tema de la contaminación en los vehículos diésel, así que si vosotros tenéis un vehículo con sistema de alimentación de combustible inyector bomba de las últimas unidades vendidas, lo más seguro es que sí que lleve sistema anticontaminación DPF o FAB, pero por el contrario si vuestro vehículo ya es bastante más antiguo, vendido entre el año 1998 y el año 2006-2007 aproximadamente, lo más probable es que no lo lleve. En el caso que actualmente estéis usando un 0W30 o un 5W30 y vuestro vehículo no equipe el sistema anticontaminación FAB, como alternativas podéis utilizar 0W30-5W30 con la norma 50700 que inherentemente va ligada a la norma CAC3, también podéis utilizar 0W30-5W30 con la norma 50501 que al igual que la norma 507 inherentemente viene ligada a la norma CAC3, también podéis utilizar 0W30-5W30 con norma del grupo VAG 502 o 505, que estas van ligadas a la norma CAC3-B4, aceites full subs, también podéis utilizar en la misma viscosidad directamente un aceite que cumpla a CAC3, aunque este aceite no homologue normas del grupo VAG, también podéis utilizar CAC3-B4 pese a que no homologue normas del grupo VAG y también algunos modelos de aceites americanos que se comercializan aquí en Europa, que como tal no cumplen normas de homologación a CEA, pero sí que cumple normas de homologación API, pero tenéis que tener muy presente que tenga una viscosidad HTHS igual o superior a 3.5, ya que si por ejemplo fuese un SAE 40 no hay mayor inconveniente, ya que todos 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 los 5W40 y 0W40 sin excepción tienen un HTHS igual o superior a 3.5, pero en SAE 30 podemos encontrar versiones con alto HTHS o con bajo HTHS, eso hay que tenerlo muy presente. Si vuestro vehículo actualmente utiliza un SAE 30 y sí que viene con sistema anticontaminación de PFFAP, en este caso el abanico de recomendaciones se coge bastante, hay bastante menos opciones en las que elegir, porque sí o sí debéis utilizar un aceite denominado Midsabs por el tema de mitigar la obstrucción del propio sistema anticontaminación PFFAP, en este caso podéis utilizar tanto en 0W30 como en 5W30 con la norma 507, así como también podéis utilizar con la misma viscosidad con norma 505-01 o también como alternativa podéis utilizar un aceite que directamente homologue la norma CAC3 independientemente de que homologue o no alguna norma del grupo BAG. En SAE 40, que como he comentado es posible que tu vehículo desde que salió de fábrica haya estado utilizando dicha viscosidad o bien que hayas estado utilizando SAE 30 pero ya notas un relativo alto consumo de aceite, ya ha decidido aumentar la viscosidad de SAE 40, puedes utilizar la norma 505-01, la cual va ligada inherentemente a la norma CAC3, es un aceite Midsabs, también puedes utilizar la norma 502-505, que en este caso va ligada a la norma CA3-B4, es un aceite Full-Saps, también puedes utilizar un aceite que homologue la norma CAC3 independientemente de que homologue o no normas del grupo BAG, lo mismo con un aceite CA3-B4 independientemente de que homologue o no normas del grupo BAG, así como también algunos aceites que vienen principalmente de Estados Unidos, que solo homologan la norma APISN o APISM. Y si vuestro vehículo utiliza actualmente un SAE 40 y si lleva sistema anticontaminación de PFFAP, en este caso simplemente tenéis dos alternativas, 0W o 5W-40 con la norma 505-01, que viene ligada a una norma CAC3 Midsabs, o también un 0W-5W-40 ACAC3 independientemente de que este homologue o no alguna norma del grupo BAG. Norma general en todos los vehículos que no llevan sistema anticontaminación, DPF, FAP, SCR, etcétera, yo siempre recomiendo a igualdad de calidad de composición, por ejemplo que os encontráis dos aceites que tienen buena calidad en cuanto a la base, tienen más o menos una relativa alta concentración de PAO o más o menos también una relativa alta concentración de Ester, yo siempre recomiendo inclinaros por la versión Fullsabs, porque la versión Fullsabs suele venir siempre ligeramente más cargada, principalmente de aditivos detergentes, como puede ser el calcio, que irónicamente es uno de los aditivos que más eleva las cenizas, pero como no lleváis FAP os va a dar exactamente lo mismo, así como también vienen ligeramente más cargados de aditivos antidesgaste. Y como últimos datos, solo indicar que en relación al posible desgaste prematuro del árbol de levas, hay vehículos que pese a que han estado utilizando la norma 505-01 han tenido problemas con el árbol de levas, ya no solo porque haya podido ser una partida defectuosa por parte del fabricante Volkswagen, sino porque el vehículo ya tiene muchos kilómetros, se ha usado de forma muy agresiva y entonces ahí el árbol de levas sí o sí, pues como una pieza de desgaste que es, en un vehículo que tiene ya muchos kilómetros, pues posible que presente problemas. Lo mismo con el sistema de cableado, pese a que tú hayas podido utilizar la norma 505-01, si tu vehículo es muy antiguo, vamos a poner que es un vehículo de principio de los años 2000, eso es un material plástico que además no solo está sometido al propio aceite en el que va sumergido, sino a altas temperaturas, pues es posible que más pronto que tarde, independientemente del aceite y la norma que utilices, que termine dando algún problema, pero no ya por el aceite en sí, sino por la edad del propio cableado. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo, recordarte que tengo abierto un grupo de Telegram, La Taberna del Motor, abajo en la descripción te dejo un enlace, es completamente público, ya somos más de 1500 usuarios, ahí se puede hablar de todo lo relacionado con el mundo del motor, así como la mecánica y mantenimientos. Dale un buen like si te ha gustado el vídeo y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo, un saludo.